Amigos del programa, abuelo, Marcela, Patricia, Ignacio y Keralt Oyo, suscribimos el siguiente comunicado. En vista del actual panorama eleccionario. No, no, no. Ya. Pero me estamos viendo. Señorías, le voy a pedir seriado. Por favor, la gente. Sí, sí, sí. Nosotros por todos los años llevamos una candidata y este año no es la excepción. Tras percatarnos del actual panorama eleccionario que nos tiene a mujerzuelas, meretrices y damas de mala calaña como candidatas, es que nuestro programa S.C.P. ha decidido... No estamos ofendiendo a nadie, Felipe. No estamos ofendiendo a nadie. Designar a la señora... Que quizás no es lo mejor que tenemos, pero las demás no quisieron. A la señora de 36 años, de profesión actriz, dos hijos. A la señora Francisca Inés Julia Merino Merino, como candidata oficial a raíz de la canción de Viña del Mar, dos niños. Ella sabe, ella sabe. La señora Merino fue informada en horas de esta mañana de la elección en la que ella será partícipe. La actriz señaló... Cuando fue informada de la noticia, señaló además que... Finalizó la actriz. Esperamos el apoyo de las fuerzas vivas del programa. El abuelo, Marcela, Patricia, Ignacio y el querido Gérald López. ¿Quién será su acompañante oficial en las actividades oficiales? Junto a Juan Cristóbal Foxley, su primo hermano, que va a candidato a rey de este estado. Finalizamos contándole una buena noticia. Juan Cristóbal fue sometido a exámenes médicos. ¡En un soplete! ¡Fue higienizado! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Basta con la dos! ¡Basta! ¡Basta mañana! Juan Cristóbal está muy bien. Le encontramos dos ratones en el interior de su bolsillo. Sin embargo, está mucho mejor. Esperamos, amigos, que como todos los años nos apoyen y obtengamos este reinado acá en el S.G.P. Vamos a ir entregando más informes en el transcurso de la semana. Y está. ¡Basta! Se despide. Y está en el pasal agua el viejo cerdo. Marcela la anciana con la ingle entre canas. Y nuestro amigo Juan Pablo. Nuestro amigo Juan Pablo Queraltó Muchos medios de prensa hablan de Queraltó Juan Pablo Queraltó Lloma ¿Qué es el nombre de tu madre? ¡Cállate! ¡Cállate, Felipe! ¡Ya silencio! Ya viene al cine Ponela boya ¿Tú lo firmaste en el comunicado? ¿Tú lo firmaste en el comunicado? Felipe, ¿qué pasó? ¿Estás molesto? ¿Estás como compungido? ¿Qué te pasó? Felipe Tenemos un comunicado ¿Comunicado? Toma un poquito de agua Ya Ya, Felipe Felipe, por favor Felipe, por favor te pido Yo entiendo los comunicados que estés enojado Felipe Estoy preparando el comunicado Ya por eso Pero te pido prudencia, por favor ¡Felipe! Ya, pues Felipe, una persona en serio No puede hacer ese tipo de cosas Este es un generalísimo de una campaña Tengo entendido ¿Qué nos va a... Felipe Ya, pero por favor Felipe Ya ¿Quién nos va a... Ya, pues ¿Qué te pasó? Matías del Río Ahí está Toma, aquí está Felipe, perdona Comunicado que no sé Gracias Mi musico Tú estás feta Mi estafeta Mi estafeta Con el que mantengo relaciones Ya me... Pero... Internacionales Yo te escribo los libros Yo te escribo los libros Por eso Por eso Tú eres... Tú eres mi canciller Sí, por su parte ¿Relaciones laborales? Sí Sí Ya, Felipe Felipe Es el momento que comienza con esto Me lo he violado ¡Ya, Felipe! La correspondencia La correspondencia Un día le saqué una carta Oye, usted está maltratando a todos Es que la candidatura No lo vamos a hacer Felipe ¡Respeto por Dios! Pueden leerlo ¡Respeto por Dios! Ya, pues Felipe Te lo ruego Hemos visto Con preocupación Como los diferentes medios De comunicación O incomunicación Como le llamamos nosotros Que ha sido vetada Nuestra candidata La señora Francisca Inés Julia Merino Merino Ya que Se le ha dado cobertura A las distintas candidatas Más A la nuestra No se le ha pescado Ni en pajada Leo Diario La Tercera de la Hora No hay menciones A Francisca Merino Tranquilo Felipe Diario La Nación No hay mención A Francisca Merino Ya, pero no le pegue a toda esta feta No hay mención a Francisca Merino No tire los diarios Ya sigue el resto de los periódicos Solo una breve reseña En el diario El Mercurio Que agradecemos Que además mienten Según me dice El violado Ya De la correspondencia Felipe Ya Por tanto En horas de esta tarde La candidata Señora Merino Dejará su lugar Dejará su lugar de veraneo En el que está en estos momentos Para dirigirse A la capital De Chile Santiago Concurrir Al diario La Cuarta Y estampar Su rúbrica Su firma La verdad Como uno sabe firmar Va poner solo la huella Porque nunca supo escribir Esa burra ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es el eslogan? ¿Cuál es el eslogan? Yo en la tarde Con el eslogan Eslogan 100% 100% de sobrepeso 100% Ustedes rellenan el resto 100% de simpatía Como actividad Esta tarde Estaremos En el baño de hombres De la plaza de armas De nuestra ciudad Firmando Autógrafos A los varones Que allí concurran Luego ingresaremos A una pollada Donde la candidata Se referirá A su actual Situación Nos mandó ya un mensaje Un adelanto De lo que nos va a contar No, no, no No, no No, no Señaló La candidata Me duele Me duele Me duele Caer Luego ¿Qué más? ¿Qué otra? Iremos A un hospital Donde examinaremos El cuerpo De la candidata Y con un soplete Eliminaremos Las imperfecciones Que ella tiene Debido A una piel de naranja Incipiente Incipiente Que le llega Hasta los talones Y que le comienza En el pubis Tranquilo Ya Felipe Luego de ello Iremos A una capilla Ardiente Donde vamos A velar armas Y esperar La decisión De los periodistas Habrán más comunicados En el concurso De los minutos Gracias Felipe ¿Estás bien? Sí Estoy ¿Qué pasa Felipe? ¿Qué pasa? Hay más No, acá Acá ¿Qué más? Por favor Ahí está Más comunicados Lamentablemente Vemos que En nuestro comando Integrado por El abuelus La abuela Patricia Ignacio Y Juan Pablo Conocido como Que era el toyo O que era el Oyo O que era el Oyo Yoma En el mundo Del underground Nuestro canciller Que fue violado Su correspondencia De que habría Una traición De nuestro comando ¿Qué traición? Víscola No ¿Cómo no puede ser? La señora No puede ser Marcela Carmen Vacareza Vacareza FBR Habría traicionado Al canal Que la cobija Chilevisión ¿Cómo? Único a red Que aún Le da trabajo Integrando El comando De Televisión Nacional Apoyando Soterradamente A Carla Ochoas ¿Qué tenemos ahí? Su libro Todas las ramas Tóquense Es el libro Que escribió Carlos Ochoas ¿Qué decimos Nosotros En el comando? ¿Cómo decimos? No, no decimos así No decimos Ja, 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 ja Decimos Ja, 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 ja Felipe Sigue adelante Por tanto Marcela El país Te pide Explicaciones Ya que hemos sabido Que dormirás Pernoctarás Con un Animador De TVN Con el que han mantenido Relaciones sexuales En reiteradas oportunidades Nos referimos al señor Rafael Araneda Varias preguntas La primera ¿Han mantenido Relaciones sexuales? Se habla de que incluso habrían tenido hijos. ¿Es así? Y tres, ¿por qué te transformas en la traidora? La primera que se resta de nuestra concertación que apoya a Francisca Merini. ¿Sí? Marcela nos dice. Ya no estoy esperando la respuesta. Sí, tengo. Comunicado oficial. Primer comunicado oficial. Durante toda la noche estuvo en vela. Consultó a Tironi, a Paulo Halpern, a los mejores asesores. A Cristina Vittar también la llamó. También, atención, llegó y llamó a Jacqueline Paglisselberg y le dijo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo salgo esta? Y ella lo intentó. Le dio idea. Vamos a ver. Felipe Avello, con mucha ansiedad, nos da su primer comunicado. Como generalísimo de la campaña, como reina de Adriana Barrientos. No, se la juega. Adelante, Felipe, por favor. Se ordinaría, Felipe. Felipe Entraga. Hola, buenos días. A ver. ¿Terminó su desayuno? Déjate conmigo. Marrientos Castro. ¿Margot? Sí. Nacida bajo el signo de Aries, un 16 de abril del año 1980. Adriana, a sus 30 años, se considera una mujer conservadora y en reiteradas oportunidades ha confesado mantenerse en estado virginal. ¿Por qué se me dio aeroporto? En estado virginal. Ya. Tras arduos exámenes realizados. No, 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 no. Felipe. En hora de esta mañana. Ya. Por favor. He podido comprobar que efectivamente, tras exámenes toxicológicos. Ya. Sí, este mensaje es para toda la familia. Felicidades. Niños que estén viendo, súmense también. Tras exámenes realizados, como ya dije, en horas de esta mañana. Ya. Con elementos tecnológicos de punta. Vance, no lo preguntes. Elementos de punta, como un par de tijeras, una lima. Hemos comprobado que sí. Se mantienen en aquel estado virgen. Y qué más, y qué más. Dale, en horas de esta mañana fue instalada una cápsula en el cerebro de Adriana. Ya, ¿para qué? Lamentablemente, la cápsula se fue perdida en el interior de su cerebro, ya que ahí había demasiado espacio. Tenemos alguna pregunta de los televidentes, ¿ah? A ver, ¿qué? De los cibernautas. ¿Qué pregunta? La mayoría son insultos, ¿ah? No los vamos a... Ya. Sí. Saliendo al paso de la candidatura de Moreno, Nicole Moreno. Nicole Moreno, Moreno. Cuidado con Luli. Y luego el bochorno de la viejuja. ¿Cómo se le llama aspecto? ¿Para qué pincha la margen? Pero, ¿qué falta de respeto? La vieja. Espera, espera, ¿qué falta? ¿Cuál mucho no? ¿Cuál? ¿Esta vacación o no? ¿Esta campaña? Oh. ¿En la mitad? ¿En ciernes? ¿En ciernes? ¿En ciernes, ya? ¿En ciernes y en sábados? Dale. ¿De lunes a ciernes? No, no, no. ¿Con separación de ciernes? No, no, no. Es generalísimo, oye. Hemos decidido que Adriana Margot Barrientos Castro, en estado virginal, y cuyo lema será, Adriana, 100% natural. Y tras instalarle una cápsula que nos mantendrá seguros de que ese estado virginal se mantendrá hasta el lunes. Así es. Le hemos instalado un dispositivo que nos asegurará que Adriana no será, no conceda. Mirá, en estos, en estos días. Felipe, en el horóscopo chino, Adriana es un mono. Y en la vida real, también. No, no. En la vida real, también. Su elemento... Es lo que siempre da aquí. A ver, explico por qué. Es el mono. Felipe, ¿por qué no hablamos de la... Felipe, ¿hay actividades oficiales? ¿Habrá actividades oficiales ya pensadas para Adriana Barrientos en su candidatura? Así es. Adriana. Margot Barrientos Castro, cuyo dispositivo, allá. Tenemos muchas actividades de carácter social. Y una por favor. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Vamos. Pero antes de las actividades, paso a presentar al equipo que me acompañará. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Joven, varón, estilista, periodista. Juan Pablo, que era el toro, ingresa al estudio como mi ayudante. ¡Bravo! Juan Pablo, ¿qué pasa, ingresa tú? Ah, tiene que ingresar. Ah, ingresa. Perfecto. Juan Pablo, que era el toro, tiene 19 añitos. ¡Ah! Y se cubre. Y tiene su papel de salud. Yo cargo... Cuéntanos, ¿qué tengo que hacer? Yo cargo, ¿cuál sería, Felipe, entonces? Juan Pablo es el encargado de todo lo que es la logística. Logística, perfecto. Por tanto, saber fechas, días de inscripción. Sí. Oye, ¿cuándo han que inscribir la candidatura, por ejemplo? La inscripción de la candidatura hay que hacerla hoy día, antes del mediodía, Felipe. Tenemos dos horas para eso. Además, mañana hay una actividad al lado, ahí en el Yoy, donde tienen que estar todas las candidatas listas y dispuestas en su mejor tenida. Tenemos todo preparado a día. Yo también quiero trabajar y ser parte del equipo. Si no andas con el equipo, quiero trabajar con nosotros. Ya, estamos listos. Eso fue el equipo. A cargo del catering, Francis. Y la recomendación, Francisca, no está de más. ¿Para quién preguntó? Por las imágenes que vimos en la gala. El catering, por favor, para los invitados. Decimos la recomendación, no está de más. Tras las imágenes dantescas que vivimos el viernes. Cuando Francisca entró a la gala, arruinando la carrera del gran Luciano Brócoli. Tranquilo. El dueño del diseño. Ya, vamos. ¿Quién más? Otros cargos en la campaña, dale. ¿Quién más? Como tesorero. A ver. Y al filtrón de los eventos nocturnos. ¿Ya? Sí. De los eventos nocturnos. Ese es un hombre de dilatada trayectoria. ¡Imbécil calvo! Requerido por la justicia chilena. Periodista. Alias Tortuga. ¿Quién te quieres, porque yo estoy trabajando con la campaña del Luli? ¡Oh! A ver. Hay que sacarlo, amigo Felipe, a este señor. Hay que eliminarlo. ¿Lo presenta primero y luego lo echamos? Lo echamos de inmediato. Gracias, consejero. ¿Estaría a cargo de ti? Eres mi mano derecha, consejero. Ya. Está bien. ¿Qué más? Tranquilo. ¿Qué más? Otro cargos. Vele un poquitito el cóctis, consejero. ¡Ah, ya! Es mi consejero. Felipe. ¿Qué me dicen, consejero? Felipe. Por favor, no hables de parte de tu cuerpo. Por favor. ¿Qué opinan de mí, consejero? Hay que presentar ahora al señor. ¿Por qué se burlan de mí, consejero? Presenta al señor, por favor. ¡Préame uvas, consejero! ¡Ah! Ya. Está bien. ¡Una ensalada de uvas! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué ansiedad, consejero! Felipe, bueno, bueno. He subido 100 kilos, consejero. ¡Préame la luna! ¡Ya, ya, ya! Ya está bueno. Felipe, ya. Ya, ya, ya. Toma, toma. Ya, pero mira. Ya, ya. Ya. A ver, eh... Vamos a... Bueno, estamos tratando de... Estabilizar al generalísimo de la cantaña, Adriana Barrientro. ¿Estás bien, Felipe? Está todo bien, ya. ¿Hay más cargos? Bueno. Vamos. La tortuga. La tortuga. Alias, quítalo para el agua. No, quítalo para el agua. Alias, la tortuga. ¿Qué me mojo el celular? ¿Qué tiene que ver esto con la cantaña? ¿Ya? Nada. No perdamos el ritmo. No perdamos el ritmo. No perdamos el ritmo. No perdamos el ritmo. La tortuga. Uyacá Parazón. De más de 70 años. Nos viene acompañando. Será el encargado de los eventos nocturnos. Acompañando a Adriana Barrientro en todas las instancias que se requieran durante la noche. Eso puede ser peligroso. Abuelo, bienvenido. Muy bien, quítalo, muy bien. Quítalo, venga, venga. Perfecto. Solo te pedimos que te cuides, abuelo. ¿Cómo lo puedes? Ya. A lo que nos referiste. Y bueno, lo dejo con Juan Pablo, que es el que nos va. La gente con las... Eso, sí, vamos con Juan Pablo, dale. Me gusta. Ayúdame, por favor. No hay problema, Felipe. Hoy día en la mañana... ¿Qué opinan de mí, consejero? En algunos minutos más, Felipe Abello, junto a Adriana Barrientro, se irán a inscribir, por supuesto, para ya comenzar con las actividades oficiales de Adriana Barrientro, para lo que va a ser su candidatura. En persona, Adriana Barrientro, junto acá al señor presidente, irá directamente hacia el Hotel O'Higgins para ir a la inscripción de la candidatura. A eso de las 11 de la mañana, Adriana se va a dirigir a todo el pueblo rector, va a conversar de su pensamiento, nos va a dar un par de señas de lo que ella siente por Viña del Mar. ¿Me estás entendiendo, Adriana? ¿Me estás entendiendo lo que se comenta acá? Lávate la cara, descansa. Muy bien. Ponete el conchero, sacate el conchero, volvételo a poner, volvételo a poner, ponete en el lavatorio. ¿Me robaron el conchero? ¿Robos en la candidatura? Ya, tranquilo, eso no hay que decir. ¡Nicol Moreno, te volvé el conchero, no te queda! Ya, tranquilidad, ya.